Consolidar la recuperación económica, promover la creación de empleo estable y de calidad y reducir la precariedad laboral son algunas de las preocupaciones fundamentales a las que queremos dar respuesta. Es necesario seguir trabajando para que las políticas activas de empleo sean herramientas más eficaces, al servicio de las oportunidades de los desempleados de nuestro país. Bueno, telita. Así reza la iniciativa que nos trae hoy a debate el Partido Popular. Hay que tener la cara muy dura, pero muy dura para decir esto. A pesar del aumento presupuestario del último año, año electoral, por supuesto, el Gobierno del Partido Popular ha recortado un 39% el presupuesto de las políticas activas de empleo, es decir, 12.000 millones de euros menos. El Servicio Público Estatal de Empleo, el CEP, lo que la gente conoce como las oficinas del paro, están siendo reducidas a la mínima expresión para facilitar aún más su privatización. Prueba de ello es que solo el 2%, solo el 2% de las personas paradas consiguieron empleo a través de este servicio en el 2015. Por supuesto, también atacaron a las llamadas políticas pasivas de empleo, rebajando la cuantía de las prestaciones un 22% en 2016 y dejando a casi 2 millones de personas, 2 millones de personas, los parados de larga duración sin recibir ni un duro, cero, ni un duro. Encima, han recortado más en las comunidades autónomas con un PIB por habitante más bajo. O sea, para entendernos, cuanto más pobres, más recortes. Y créanme que de esto en Canarias sabemos bastante. Repito lo que dije arriba. Con estos datos hay que tener la cara muy dura para traer este texto de debate hoy, pero muy dura. El terrorífico diagnóstico ya está hecho, pero lo importante son las soluciones. No nos engañemos. La mejor política de empleo es un tejido productivo fuerte y diversificado, que pueda generar puestos de trabajo, con una agricultura sana y rentable, orientada a la soberanía alimentaria, con una industria potente y de alto valor añadido, basado en la investigación y el desarrollo, y con un sector servicio que es más importante en nuestro país, con derechos laborales y con salarios decentes. Hay tres cosas que debemos hacer, que podemos hacer como país y que debemos hacerlas ya. Una. Un plan de transición energética y economía productiva. Perdonen por la voz, pero el catarro, el clima para los canarios es así, el clima de Madrid es lo que tiene. Un plan de transición energética y economía productiva, que basado en energías renovables, eficiencia e imas de magí, genera aproximadamente 300.000 empleos. Tanto para nuestra gente más formada, como para la gente que trabajaba en el sector de la construcción y se ha visto excluida. Se quedaron fuera por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Dos. Construir un nuevo marco de relaciones laborales, derogando y dejando sin efecto las terribles reformas laborales del 2010 del Partido Socialista y del 2012 del Partido Popular, que tanto sufrimiento han causado a la gente trabajadora en nuestro país. Y tres, y esta es importante también, reducir la cuota de los trabajadores autónomos con criterios de sensatez y de racionalidad económica. Si ingresas menos del salario mínimo interprofesional, pues no pagas. Y si ingresas más, pagas en función de lo que ingresa, como se hace en otros países de Europa. Esto aliviaría la soga que tienen al cuello millones de autónomos y permitiría que contrataran más personal y, por lo tanto, obviamente, generarían empleo. Esto se puede hacer, y se puede hacer ya. Solo hace falta tener voluntad política y un poquito de vergüenza, que creo yo que no tienen mucha. Y volviendo a lo anterior, ¿saben lo que realmente se esconde tras esta particular visión de las políticas de empleo? Pues algo muy macabro, hasta muy sádico, diría yo, y profundamente injusto, que es la culpabilización de la persona que está en paro, echarle la culpa a la persona que está en paro de su propia situación. Y no, señores del Partido Popular, la culpa no está ahí fuera, la culpa no está ahí fuera. No es una cuestión de vagancia o de capacidades o de falta de preparación. Hay fuera mucha gente con ganas de trabajar, que quiere trabajar y no puede. Mucha gente preparadísima, formadísima, que se acuesta noche tras noche sin expectativa ninguna. Mucha gente que está yéndose del país, está yéndose del país, sí, porque aquí es imposible levantar cabezas. No, señores del Partido Popular, la culpa no está ahí fuera, la culpa está aquí dentro y la tienen ustedes, la tienen ustedes. Sobra decir que vamos a votar en contra de esta infame iniciativa. Pero no porque se rían de nosotros, que de eso ya estamos acostumbrados, sino porque con ellas se están riendo de las casi cuatro millones de personas que están ahora mismo en paro. Y eso sí que no se los vamos a permitir. Muchas gracias.